Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, y hoy les voy a hablar sobre qué alimentos o productos es mejor. Lo vamos a comparar y nutricionalmente les voy a indicar las propiedades. ¿Qué es mejor? ¿La pasta de maní o la mantequilla de maní? Lo mejor es la pasta de maní. ¿Por qué? Porque como ingrediente es simplemente maní. En cambio, la manteca de maní o la mantequilla de maní contiene, además de maní, aceites hidrogenados, azúcar, sal, grasas trans, más grasa saturada. Nutricionalmente va a ser mucho mejor la pasta de maní, que va a tener muchas más grasas saludables y no la mantequilla de maní. Para desayunar, ¿qué queso es mejor? ¿Queso untable? ¿Queso crema? ¿Queso fresco? Los quesos untables y los quesos cremas, la mayoría son ultra procesados. ¿Por qué? Porque tienen muchos aditivos aparte de, o que partan de leche más crema o de que partan de algún tipo de queso, ¿no? Contienen aromatizantes, colorantes, emulsionantes, saborizantes, conservantes. En cambio, el queso cremoso muchas veces puede tener tres ingredientes, que es la leche, el suero y la sal y nada más. Entonces, a nivel información nutricional, lo mejor es el queso fresco elegir. Además, el queso fresco, en relación a estos quesos untables o crema, contiene mucha más cantidad de calcio. Podemos encontrar hasta 200 miligramos de calcio y los quesos untables están entre 100 miligramos, 150 miligramos. Y los quesos crema, entre 20 miligramos y 80 miligramos. ¿Qué es mejor? ¿La harina de trigo o la harina integral? Lo mejor es la harina integral. ¿Por qué? Porque la harina de trigo es una harina refinada, carente de nutrientes como ser vitaminas, minerales, fibra, antioxidante. Que la harina integral sí lo contiene, ¿sí? Y sobre todo el aporte de fibra, que según la calidad de la harina integral, podemos encontrar desde 5 gramos hasta 15 gramos la porción. Bueno, espero que les haya gustado este nuevo de ¿Qué es mejor? entre diferentes tipos de alimento. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!